Los alumnos del Colegio San Lucas y María han sido hoy los protagonistas del programa Voces Amigas. Es una visita a nuestras instalaciones que se repite cada año y que sirve para que conozcamos cómo se trabaja en la clase de religión. La tierra es el lema sobre el que trabaja el Colegio Doledano San Lucas y María este curso. Clases y pasillos aparecen decorados con este motivo y hoy los alumnos de sexto de primaria han venido a contar a la radio cómo trabajan desde la clase de religión. Con motivo de este tema, en clase de religión hemos trabajado la encíclica de Laudato Si, un resumen, pero lo suficiente para que tomemos conciencia de lo que dice el Papa y de cómo los cristianos estamos inmersos en este cuidado de la tierra y como regalo de Dios para todos. Y esto es lo que dice el Papa Francisco. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Desde la reducción en el consumo de agua a la separación de residuos o el apagar las luces innecesarias. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos. Porque a lo largo del curso los alumnos de religión profundizan en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si y en cómo aplicarla en su día a día, porque está en la mano de estos niños que en el futuro serán adultos, hacer de este un mundo mejor. El Papa dice que cuidemos la tierra y eso es como una invitación a cuidar la tierra y todo en general. El cuidado de la tierra, que es como una hermana, una madre, hay que cuidarla. Y así hemos compartido una hora de radio con los alumnos de sexto de primaria, que ha servido también para que nos den su opinión sobre las distintas asignaturas y aquellas que se les resisten. ¿Te gusta la clase de religión? Sí. ¿La pasas bien con los compañeros? Sí. ¿Verdad? ¿Os lleváis bien todos? A veces es mucho estudiar un poquito, pero otras veces no lo pasamos muy bien. Vale. ¿Porque estudiar gusta menos o cómo? Estudiar nunca apetece, pero hay que hacerlo. Estudiar recular. En ciencias sociales no. ¿Por qué? Porque... Se me da mal. Sí, estoy un poquito atragantadita, ¿no? Y entonces, ¿lo que mejor se te da? Las mates, creo. Sí, vayan niños listos los que tenemos aquí. Sí, el recreo. ¿El recreo? ¿Quién dice ver el recreo por ahí? Sebastián, ¿el recreo? ¿Qué te gusta a ti? Las matemáticas. Las matemáticas también. Una visita a la radio que se convierte en complemento de las clases que reciben en el colegio y que año tras año les permite conocer cómo funcionan los medios de comunicación y que ellos mismos reconocen que viven con mucha ilusión.